Son los pasos más populares de la Semana Santa Alicantina y también los más arriesgados. Los cuatro tronos de la Hermandad de la Santa Cruz descienden cada año por las calles estrechas e inclinadas de este barrio bajo la mirada atenta de miles de personas que abarrotan todo el recorrido. Un camino con tronos que llegan a pesar 2.000 kilos y que una vez finalizado los cofrades subirán a la carrera, fervor y esfuerzo que les obliga a estar preparados. Es la primera hermandad que recibe formación en RCP por parte del Colegio de Enfermería de Alicante. Estoy un poco mareado, estoy un poco mareado. ¿Está mareado? Aire, a ver, aire. Saben la aglomeración que se concentra aquí en el Cajo Antiguo el día de miércoles santo y a cualquier mujer mayor le puede dar un mareo, a cualquier persona le puede pasar algo y saber reaccionar le puede salvar la vida a una persona en unos minutos mientras llega la ambulancia. En este curso aprenden a identificar una parada cardiorrespiratoria, a colocar al paciente y a iniciar el masaje de reanimación. Penolope, ve a Mariano, se acerca, lo zarandea, venga, Mariano te encuentras bien, no responde, entonces ¿qué vamos a hacer? Haremos la maniobra frente a Ventón y si no respira llamaremos al 112. Vieron que intervenir una persona que era médico de fuera para poder reanimarlo, se reanimó y ya tuvo que venir una ambulancia y se lo llevó, pero los primeros auxilios no sabíamos cómo practicarlos. Entonces este año nos están dando unos cursillos de primeros auxilios a todos los capataces y hermanos de orden para estar un poco preparados. Formación básica que puede ayudar a los cofrades a actuar en momentos de gran tensión. Es así y entregar, ¿vale? Esta sería la postura. Desde el Colegio de Enfermería es muy importante llegar a estos colectivos puesto que congregan a mucha gente, ¿vale? Entonces, al ser un referente de toda la ciudad y ya que los datos nos dicen que cada 20 minutos en España hay una parada cardiorrespiratoria, de los objetivos principales que nos planteamos al crear la Escuela de RCP fue llegar a este tipo de eventos para, primero, dar a conocer la reanimación cordial pulmonar y también dar a conocer que la enfermería es puntera. Atención sanitaria que en muchas ocasiones salva vidas. Gracias.